La senadora que dejó la víbora chillando desde el podio fue Antárez Vázquez a la torre, la senadora de Morena por Guanajuato. Exhibe en el Senado el teatrito de la oposición, así lo dijo Antárez Vázquez a la torre desde una de las máximas tribunas del país, otra repasada a la oposición. Vea y escuche. Gracias, presidenta. A la senadora que habló antes de mí, pues le garantizamos, ahora que seamos fiscalía y ahora que presente su denuncia, pues le garantizamos los juicios y que se juzgue a todos los corruptos, incluidos varios de su grupo parlamentario. Bueno, la locución que me antecedió tiene que ver con el teatrito que se monta cada sesión para atacar al gobierno, porque lo que se dijo no fue nada a materia de este dictamen que se está discutiendo. Lo que en verdad les duele es la democratización de la entrega de los bienes incautados. Lo que no les gusta, les molesta sobremanera, es que el pueblo de México pueda a través de un cachito ganarse una mansión. Eso es lo que verdaderamente les molesta. Van a votar en contra. ¡Ay, qué novedad! ¿Qué novedad? Si todo el pueblo de México ya sabe que votan en contra de todo lo que sea en bien del pueblo, entonces eso no es novedad, es lo de siempre, lo he esperado perfectamente. Pero al pueblo de México le digo, no se preocupe, aquí está el grupo parlamentario de Morena para votar a favor todo lo que sea en bien del pueblo. Gracias. Y duro con todo, eh, a la cabeza. Ahí están Tales Vázquez a la torre en el Senado, ¡a la torre! Y cómo se quitan los bombazos políticos de encima.